Hemos entregado 4.177 paquetes de ración preparada en casa del programa alimentario escolar en el sector rural. Aquí en el sector urbano llevamos 8.067 paquetes entregados a nuestra población beneficiaria. Quiero invitar a todos los padres de familia y acudientes de todos los alumnos beneficiarios del programa PAE para que asistan a los colegios según lo programado y puedan reclamar esta porción, este paquete alimentario que le beneficie a la nutrición de sus hijos. Necesitamos darle la mano y unidos con ustedes, padres de familia, acudientes, docentes y el gobierno local podemos ayudar a que los jóvenes se preparen mejor académicamente, se alimenten bien y podamos nosotros tener un futuro de nuestro distrito como todos los queremos.